Hola, buenas tardes. Sobre la pregunta respecto a la importancia de consultar a colectivos de víctimas, le agregaría organizaciones para elegir a la persona que debe ocupar el cargo de comisionada o la titularidad de las comisiones ejecutivas de atención a víctima, tanto la federal como los estados, pues es no solamente, digamos, de manera retórica una necesidad, sino que es una obligación legal, bajo una interpretación armónica de la ley general de víctimas y la ley de víctimas en cada uno de los estados. En el caso de Sonora, por ejemplo, en su artículo 13 establece la obligación de la comisión ejecutiva de garantizar la participación de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, de la academia, también involucrada en estos temas, en la construcción de la política pública en su vigilancia y evaluación. Y evidentemente, dentro de esta política pública, pues, digamos que la principal se traduce en la propia comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas, ¿no? Entonces, por eso decimos que no solamente es una necesidad, digamos, que podamos comentar como sociedad y desde diferentes puntos de vista, sino que es una obligación desde una interpretación armónica de la ley, una interpretación conforme a los derechos humanos, porque además el derecho a la participación, no solamente de los procesos, sino de la construcción de la política pública, pues es un derecho ciudadano y pues mucho más aún de quienes tienen intereses particulares como son las víctimas en la observancia de cómo se está implementando la política pública que también fue creada desde estos colectivos, ¿no? O sea, porque cabe recordar que tanto la Ley General de Víctimas como la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es resultado de un movimiento nacional de víctimas en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en nuestro país, donde, digamos, sí lo vemos a nivel nacional, pero que responde a esos contextos específicos que se han presentado durante las últimas décadas en los diferentes estados por un incremento de la inseguridad, por un incremento de la impunidad y por un incremento de problemáticas complejas como es la presencia del crimen organizado en los estados, en municipios y que eso ha impactado en las personas y se han incrementado los delitos como los homicidios, los feminicidios, las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, entre otras. Entonces, ¿cuál es la importancia de la consulta? Pues que son los sujetos legítimos para decidir quién estará al frente de una institución que velará por sus intereses y por sus derechos y, por supuesto, pues debe responder a la consideración de que las víctimas, los colectivos, las propias organizaciones, repito, pues han trabajado durante años en un contexto adverso y aún el Estado mexicano y los estados en lo local, pues siguen teniendo una deuda importante con las víctimas a pesar de los avances que no son menores como contar con una ley, contar con una comisión ejecutiva, pero que esto se debe traducir en una realidad, en creación de nuevas políticas públicas y en generar esos mínimos que establece la propia Ley General de Víctimas y las leyes estatales. Esta participación de las víctimas, de los colectivos de víctimas, de las organizaciones y de la ciudadanía en general, pues también debe observar los requisitos legales que, por supuesto, existen y que se deben interpretar a la luz de este contexto. En el caso de Sonora, pues que establece cuáles son los requisitos formales en el artículo 15 de la Ley de Víctimas y establece que, pues la persona que tenga este encargo, pues debe ser ciudadana mexicana, que no debe haber sido condenada por delito doloso o inhabilitada por alguna situación en el servicio público, que no desempeñara un cargo público directivo en algún partido político, al menos que estuviera cercano, digamos, a esta temática, el tema de atención a víctimas. Pero el requisito legal más importante y del cual se desprende una interpretación amplia de quién debe o quiénes deben ocupar este tipo de cargos es el requisito donde se habla de un desempeño destacado en estos temas, ¿no? O sea, un desempeño destacado en la atención a víctimas pues exige un perfil sumamente alto. Uno, que demuestra el compromiso con la defensa de los derechos humanos y particularmente la defensa de los derechos humanos con las víctimas. Hay muchas personas que pueden tener gran formación en la materia, pero me parece, esto es una opinión personal, que para ocupar un cargo en una instancia como esta, con esta trayectoria, con este antecedente histórico de cómo se conforman estas instituciones y que viene de un movimiento nacional de víctimas, pues no puede ser menor el requisito a que tengan trabajo con víctimas, ¿no? O sea, que su trabajo no solamente se reduzca a la academia sin demeritar y sin reconocer la importancia que eso conlleva, pero sí es muy importante que tengan una cercanía con el tratamiento de las necesidades de las víctimas, ¿no? Porque pues es muy importante ese compromiso y esa sensibilidad para conocer los alcances de lo que de manera teórica se establecieron en la ley, pero que tiene una naturaleza de fondo, porque cada una de esas políticas públicas que son mínimas establecidas en la Ley General de Víctimas tienen un fondo profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la atención, la asesoría, incluso la asistencia son por sí mismas grandes responsabilidades que requieren la sensibilidad, pero también la competencia de saber cómo implementar estas obligaciones y acercarlas y que sean más bien accesibles para las personas, ¿no? O sea, muchas de las políticas públicas se quedan en papel, se quedan en diseños interesantes, pero no aterrizan o no llegan a quienes deben llegar. Y en el caso de las comisiones de víctimas, todo el tiempo se tiene que estar trabajando con las víctimas. Entonces, bueno, tan solo la atención implica un sinnúmero de acciones, es identificar diferentes derechos que son vulnerados a partir del daño o del hecho delictivo o la violación de derechos humanos, que implica afectaciones en la salud física, en la salud mental de las personas, en su proyecto de vida y reconstruir esas afectaciones, identificarlas y tratar de reparar esos daños, pues son tareas realmente inmensas, ¿no? Y por otro lado, pues comprender las implicaciones de lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Que no solamente es un trámite formal en los tribunales, sino que implica una serie de pasos acompañados por personal profesional y sensible también, adicionalmente al derecho a la verdad, que son estos tres derechos pilares en caso de personas en situación victimizadas por algún hecho, pues son realmente tareas titánicas, ¿no? O sea, el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, además de la atención permanente, pues se convierten en un eje rector de la labor de esta institución y por lo tanto, de quién tiene la titularidad. Entonces, si no tiene cercanía con los colectivos, con las víctimas, con las personas, pues evidentemente estos términos, estos estándares se quedan simplemente en eso, ¿no? O sea, en papel, en bonitos estándares, pero que no aterrizan y no llegan a las personas que lo necesitan además, ¿no? Entonces, en resumen, pues adicional a, digamos, a los requisitos legales, es importante destacar que este requisito, valga la redundancia de desempeño destacado, pues implica tener sensibilidad, perspectiva de género, un enfoque interseccional, porque además las personas, o sea, no todas las personas somos iguales, ¿no? O sea, todas somos diferentes, o sea, todas las personas somos diferentes y de acuerdo a ciertas características tenemos necesidades específicas, ¿no? Entonces, ese enfoque interseccional adicional a la perspectiva de género, a una perspectiva de derechos humanos, pues implica esta competencia para la persona titular de este servicio público, además de las competencias que se requieren, pues, profesionales sobre el sistema penal, sobre los procedimientos, sobre el manejo también de todos estos servicios que tiene que brindar o acercar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¡Gracias!